¿Qué es un curador? ¿Qué hace? ¿Cómo trabaja? Estas son algunas preguntas iniciales que les proponemos para acercarnos a una práctica que está en expansión y se redefine a sí misma constantemente. Nos parece valioso traer este concepto desde el mundo del arte y recuperar la voz de los curadores de distintas latitudes y obtener de ellos técnicas, rasgos, operaciones conceptuales, marcos de referencia desde sus proyectos curatoriales. De esta forma nos acercamos al concepto de curaduría en ese contexto, pero también podemos establecer una analogía con nuestro trabajo como docentes al momento de seleccionar aquellos objetos del mundo para mediar en el proceso de enseñanza. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo del curador? El curador era antiguamente el que cuidaba una colección, el que estaba a cargo de la colección de un museo o una colección privada. Hoy por hoy el curador es quien, dentro de una institución o fuera de ella, de alguna manera piensa, conceptualiza y organiza una exposición. Me interesa más, por el momento, verla como una práctica, algo que tiene más que ver con una dinámica, con la elaboración de un ensayo, usando un poco un término que viene de la literatura, más que un ensayo en cuanto a armar y articular una narración con obras clásicas y con imágenes en un espacio. Entonces, ¿qué es un curador? ¿Cómo podemos acercarnos a la definición de su perfil? En esta sala vemos distintas imágenes, cuadros, montados de diferentes formas. ¿Es casual esa disposición o hay una intencionalidad en esta puesta en escena? Recién escuchamos a Florencia Batitti decir que el trabajo del curador consiste en armar una narrativa colocando imágenes y obras en un mismo espacio, casi como si se tratase de una pieza literaria y armando de ese modo una trama. Ahora bien, la elección de imágenes y de obras, ¿cómo se hace? ¿Cómo se agrupan? El curador, cuando dispone las imágenes y las obras de un modo y no de otro, ¿tiene una intencionalidad? ¿Qué busca generar? ¿Qué busca provocar? ¿La narrativa es la misma si yo altero el orden? Es mes tras mes, años tras mes, años tras años, es muy largo. Sin embargo, un atlas es una presentación sinóptica de diferencias. Ves una cosa y una cosa muy diferente cerca de esto. Y el objetivo de un atlas es hacer que entiendan el rincón, que no es un rincón de similidad, sino un rincón secreto entre dos diferentes cosas. Didi Guberman nos habla de esos vínculos secretos que se establecen entre dos imágenes. Dos imágenes que aparentemente no tienen relación, no tienen vínculo. Sin embargo, sentimos, percibimos que algo flota entre ellas. Esto nos lleva a poner énfasis en que el curador no solo selecciona obras u objetos, sino que piensa e imagina una disposición particular, con la intencionalidad de que, a partir de ese montaje, los objetos dialoguen entre sí. Es ahí donde las imágenes cobran un nuevo sentido. Pero, ¿cómo es esta resignificación? ¿Qué conexiones surgen? ¿Es un solo significado? La obra no quiere crear un único significado o una única estructura icónica, sino que quiere establecer cadenas de asociaciones, de ideas. Y hay, entre esos eslabones, toboganes que nos llevan hasta otro lado. El perderse es una parte muy importante de experimentar el arte. Lo que yo más valoro es la complejidad, la resonancia entre distintos tipos de asociaciones que pueden surgir de una única obra. Creo que el arte nos ayuda a hacer distintos tipos de conexiones, entre cosas, entre formas, ideas, entre historias. Y ahí es donde surge el pensamiento creativo realmente. No surgir con nuevas ideas, sino surgir con nuevas maneras de conectar cosas que ya existen. Rukov trae aquí nuevamente el tema de la construcción de significados a partir de aquello que miro, que presento, que monto sobre un soporte más allá del que fuera que elijamos. ¿Pero ese significado es único? ¿De qué depende la construcción de sentido? ¿A quién le estamos presentando esos objetos? Cuando nos habla de eslabones, de asociaciones y toboganes, nos lleva a la construcción de sentido a partir de las relaciones que se establecen entre esos objetos. Surgirán tantas relaciones como personas y pensamientos creativos emerjan. Los procesos curatoriales que estamos abordando no son solo desde el arte. Son procesos más de tipo creativo y social, experimental, donde las piezas no son necesariamente obras de arte, sino productos culturales. Desde el proyecto nosotros partimos de una definición de curaduría expandida, ¿cierto? Donde nos sirve más como metodología que como objeto de estudio concreto y reivindicar el concepto, a qué público lo voy a dirigir y qué espacio es el adecuado para poder mostrar esto, ¿cierto? Por otro lado, desarrollar los métodos ideales para exponer ese trabajo. Lo que hace es mirar todo el proceso y ser capaz de contarlo al público. Creo que el arte nos ayuda a hacer distintos tipos de conexiones entre cosas, entre formas, ideas, entre historias. Y ahí es donde surge el pensamiento creativo realmente. Hoy por hoy, el curador es quien dentro de una institución o fuera de ella, de alguna manera piensa, conceptualiza y organiza una exposición. Aquí, la curaduría aparece como una metodología, como parte de un proceso creativo. Vemos arte callejero, músicos del hip-hop, donde lo espacial forma parte de la narrativa de aquello que quiero contar. También aparece el montaje de esos objetos culturales, que van a establecer nuevas asociaciones, nuevos vínculos secretos y nuevas construcciones de sentido. Y ese montaje no solo se piensa en el interior, El exterior se hace eco y se vuelve portador de esa narrativa a medida que uno transita los espacios. ¿Cómo describen los curadores sus proyectos curatoriales? ¿Cómo expresan la singularidad de su trabajo y las decisiones tomadas? La exposición es bastante cronológica, la orden de la exposición es bastante cronológica y reflete un trabajo con la fotografía, precisamente. No es todo el trabajo, son ediciones puntuales que cuentan una historia de una investigación visual que lleva ahí 25 años. Es una investigación que cuenta la historia de las tensiones entre el material y la imagen, cómo nos relacionamos con la idea de la obra, el documento de la obra. Es una colección de ambigüedades visuales que tienen la tendencia a inspirar en el espectador una especie de discusión, de pensamiento sobre lo que es la imagen. Pete Muniz nos presenta un recorte, una selección de fotografías de su obra completa. ¿Es esto un proyecto curatorial en sí mismo? ¿Cómo se nos presenta esta exposición? ¿Qué nos provoca? Aquí lo temporal se hace presente, conviven piezas de distintos momentos y tiempos del artista. Intenta ser disruptivo, generando otro tipo de vínculos con esa obra. ¿Dónde se encuentra lo disruptivo? ¿En el montaje? ¿En la selección? ¿En las tensiones que se generan entre el material y la imagen? Often, a work on the table. I play on the words in French, tableau and table. And when you have a table, you have two different objects, or three, three. If you put one, two, three, or one, three, two, it has a different significance. So, of course, this exhibition is about how to use the montage up to give significance, new significance to the images. Any interesting image does not belong to only one time. Any interesting image is a confrontation, a coexistence of different types. Poner los objetos sobre la mesa nos lleva a pensar en una suerte de juego, donde la relación entre la posición, la ubicación de cada uno de los objetos va a condicionar y a generar distinto tipo de relaciones con el que tiene al lado, al costado, arriba, a la derecha. Algo interesante dentro de la exposición es que cada una de las salas, que son seis dentro de la muestra, a pesar de que tocan temáticas diferentes, dan pistas para hacer conexiones con la siguiente sala que continúa en el recorrido. También en este sentido se mezclan en la exposición obras que están hechas en pintura, pero también video, escultura, instalaciones, dibujo, grabado. Lo que sentimos es que una colección como la del Banco de la República, que tiene piezas desde 1497 hasta la actualidad, de alguna manera tiene que generar diálogos entre esta diversidad de obras. No sé, de alguna manera, como cuando uno tiene que compartir el apartamento con alguien que desconoce, queríamos pensarnos esa misma historia al interior de una reserva de un museo. Toda la sala de exposición entonces fue convertida en seis habitaciones y cada uno de los curadores trabajó dos de esas habitaciones. Diferentes lenguajes, el audiovisual, la pintura, el grabado. Aquí no importa la técnica del trabajo ni el formato del objeto. Lo que importa es qué relaciones se establecen entre ellos, qué conexiones podemos encontrar, quién los mira, quién se detiene, quién los resignifica. El tiempo puede aparecer aquí como elemento distanciador entre las piezas del ayer y del hoy. Sin embargo, estas obras de alguna manera entran en diálogo. ¿Cómo las ponen en diálogo? ¿Quién establece esas relaciones, esos vínculos? ¿Cómo las provocan? Parte de estas preguntas tienen que ver con lo que se define como perfil del curador. Pero entonces, ¿qué es una curaduría? Yo lo que veo es que en este conjunto de cosas hay una figura que es dominante que es esta. Entonces podemos o comenzar por aquí y todo va a tener que ver con esto. Entonces, si uno pone el cigarrillo, entonces, que el cigarrillo es bueno, es malo. O si uno pone esto, entonces, de pronto, no sé, la industria tabacalera es mal. ¿Me entiendes? Como que los objetos se van sumando y van creando una cosa. Pues si quieres, podemos empezar con uno de los objetos más disímiles y que sea menos cargados, pero que todos conocemos y que todos hemos, nos ha tocado utilizar, que es el termómetro. Uno puede ir por un ejercicio formal e ir asociando cosas simplemente formalmente, ¿no? Sí. Crear una línea en el espacio o uno puede comenzar por asociación de significados. ¿Cierto? Sí. O bien uno podría hacer como asociaciones aleatorias que a veces ayudan a desentrabar los procesos y sirven de clave para encontrar nuevos significados, ¿no? Son de naturaleza muy diferentes, pero yo siento que se está armando una narrativa. Ahora, yo no creo que uno tenga que entender una historia lineal a partir de acá, ¿verdad? Entonces, también en una curaduría pues es muy importante dónde se ponen las cosas y en relación a qué se ponen. Por ejemplo, yo quiero agregar esta llave y me parece que esta llave viene bien acá adentro. Bueno, yo voy a poner aquí un elemento de pronto que podría plantear una frontera y que podría dividir y que podría dividir digamos esta curaduría en diferentes espacios. Ok, me parece interesante esta asociación de círculos acá. Me gusta esta cosa así como orgánica que se junta acá, esta cosa como narrativa que une con el carro, ¿no? Sí. Estas gafas que une como estos personajes de aquí. Bueno, yo creo que podemos, quizá ir cerrando, de pronto yo colocaría solamente otro elemento digamos circular, circular, aunque no es del todo circular, en otro lugar para darle digamos un inicio a esta, a este ejercicio. ¿Qué elijo? ¿Por qué lo elijo y dónde lo ubico? Nuevamente nos encontramos con la construcción de una escena, de una narrativa en donde todas esas historias las voy construyendo a partir de asociaciones internas subjetivas. ¿Dónde se ponen las cosas y cómo se ubican esos objetos? Desde una mirada más pedagógica podemos pensar en la curaduría de materiales digitales que hacemos día a día. Como docentes, cuando armamos nuestros materiales digitales también ponemos sobre la mesa todo aquello que consideramos relevante como para ser montado allí. Jerarquías, diálogos o tensiones, lenguajes diferentes y conexiones, todo es desplegado sobre un mismo espacio. El montaje de los objetos elegidos resultantes del ejercicio de la selección comienza a cobrar forma cuando empezamos a organizarlos, pensando siempre en el destinatario, a quiénes estamos formando, a quiénes nos estamos dirigiendo, quiénes son los que van a interactuar con ellos. Como lo hace el curador con una serie de obras de arte, el docente colecta, cataloga, arregla y monta sus materiales digitales, arma una narrativa y piensa e imagina las relaciones que pueden establecerse entre ellos, una entre tantas, entre cientos y entre miles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!